lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 14 de mayo esther capítulo 1 la reina basti desafía a azuero aconteció en los días de azuero el azuero que reinó desde la india hasta etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de persia y de media gobernadores y príncipes de provincias para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días 180 días y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en susa capital del reino desde el mayor hasta el menor el pabellón era de blanco verde y azul tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillo de plata y columnas de mármol los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno asimismo la reina basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey azuero el séptimo día estando el corazón del rey alegre del vino mandó a meumán vista arbona victa abacta setar y carcas siete únicos que servían delante del rey azuero que trajesen a la reina basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa más la reina basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los únicos y el rey se ojo mucho y se encendió en ira preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él carcena setar admata tarsis meres marcena y memucán siete príncipes de persia y de media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino les preguntó qué se había de hacer con la reina basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey azuero enviada por medio de los eunucos y dijo memucán delante del rey y de los príncipes no solamente contra el rey ha pecado la reina basti sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey azuero porque este hecho de la reina llegará oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey azuero mandó traer delante de sí a la reina basti y ella no vino y entonces dirán esto la señora de persia y de media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de persia y de media para que no sea quebrantado que basti no venga más delante del rey azuero y el rey haga reina otra que sea mejor que ella y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de memucán pues envió cartas a todas las provincias del rey a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo esther capítulo 2 esther es proclamada reina pasadas estas cosas sosegada ya la ida del rey azuero se acordó de basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella y dijeron los criados del rey sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a susa residencia real a casa de las mujeres al cuidado de egay eunuco del rey guarda de las mujeres y que les den sus atavios y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de basti esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así había en susa residencia real un varón judío cuyo nombre era mardoqueo hijo de jair hijo de simei hijo de cis del linaje de benjamín el cual había sido transportado de jerusalén con los cautivos que fueron llevados con jeconías rey de judá a quien hizo transportar nabucodonosor rey de babilonia y había criado a adasa es decir esther hija de su tío porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron mardoqueo la adoptó como hija suya sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en susa residencia real a cargo de egay esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de egay guarda de las mujeres y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque mardoqueo le había mandado que no lo declarase y cada día mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba esther y cómo la trataban y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey a suero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de sus atavios esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres entonces la doncella venía hacia el rey todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de sahagás eunuco del rey guarda de las concubinas no venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre cuando le llegó a esther hija de había el tío de mardoqueo quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino lo que dijo egay eunuco del rey guarda de las mujeres y ganaba esther el favor de todos los que la veían fue pues esther llevada al rey a suero a su casa real en el mes décimo que es el mes de tebet en el año séptimo de su reinado y el rey amó a esther más que a todas las otras mujeres y halló ella caras y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de basti hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y esther según le había mandado mardoqueo no había declarado su nación y su pueblo porque esther hacía lo que decía mardoqueo como cuando él la educaba en aquellos días estando mardoqueo sentado a la puerta del rey se enojaron victán y teres dos eunucus del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey a suero cuando mardoqueo entendió esto lo denunció a la reina esther y esther lo dijo al rey en nombre de mardoqueo se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey esther capítulo 3 amán trama la destrucción de los judíos después de estas cosas el rey a suero engrandeció amán hijo de jamedata agagueo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante amán porque así lo había mandado el rey pero mardoqueo ni se arrodillaban y se humillaba y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a mardoqueo por qué traspasas el mandamiento del rey aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él lo denunciaron a man para ver si mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era judío y vio a man que mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira pero tuvo en poco poner mano el mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de mardoqueo y procuró a man destruir a todos los judíos que había en el reino de azuero al pueblo de mardoqueo en el mes primero que es el mes de nizán en el año duodécimo del rey azuero fue echada pur esto es la suerte delante de amán suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo que es el mes de adar y dijo amán al rey azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir si pelas el rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a amán hijo de jamedata agagueo enemigo de los judíos y le dijo la plata que ofrece sea para ti y así mismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó amán a los átrapas del rey a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua en nombre del rey azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños y mujeres en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de adar y de apoderarse de sus bienes la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fedado en susa capital del reino y el rey y amán se sentaron a beber pero la ciudad de susa estaba conmovida